El libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días Pedro lleno del Espíritu Santo dijo Jefes del pueblo y ancianos Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo Para saber cómo fue curado, sépanlo ustedes y sépalo todo el pueblo de Israel Este hombre ha quedado sano en el nombre de Jesús de Nazaret A quienes ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos Este mismo Jesús es la piedra que ustedes los constructores han desechado Y que ahora es la piedra angular Ningún otro puede salvarnos Pues en la tierra no existe ninguna otra persona A quien Dios haya constituido como Salvador nuestro Palabra de Dios Te alabamos Señor La piedra que desecharon los constructores Es ahora la piedra angular Aleluya Te damos gracias Señor porque eres bueno Porque tu misericordia es eterna Más vale refugiarse en el Señor Que poner en los hombres la confianza Más vale refugiarse en el Señor Que buscar con lo fuerte es una alianza La piedra que desecharon los constructores Es ahora la piedra angular Aleluya Te doy gracias Señor Pues me escuchaste Y fuiste para mí la salvación La piedra que desecharon los constructores Es ahora la piedra angular Esta obra de la mano del Señor Es un milagro patente La piedra que desecharon los constructores Es ahora la piedra angular Aleluya Bendito el que viene en el nombre del Señor Que Dios desde su templo nos bendiga Tú eres mi Dios y te doy gracias Tú eres mi Dios y yo te alabo Te damos gracias Señor porque eres bueno Porque tu misericordia es eterna La piedra que desecharon los constructores Es ahora la piedra angular Aleluya De la primera carta del apóstol San Juan Queridos hijos Miren cuánto amor nos ha tenido el Padre Pues no sólo nos llamamos hijos de Dios Sino que lo somos Si el mundo no nos reconoce Es porque tampoco lo hemos reconocido a Él Pero aún no se ha manifestado como seremos al fin Y ya sabemos que cuando Él se manifieste Vamos a ser semejantes a Él Porque lo veremos tal cual es Palabra de Dios Palabra de Dios Te alabamos Señor Lectura del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti Señor En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos Yo soy el buen pastor El buen pastor da la vida por sus ovejas En cambio El asalariado El que no es el pastor ni el dueño de las ovejas Cuando ve venir el lobo Abandona las ovejas y huye El lobo se arroja sobre ellas y las dispersa Porque a un asalariado no le importan las ovejas Yo soy el buen pastor Porque conozco a mis ovejas Y ellas me conocen a mí Así como el Padre me conoce a mí Y yo conozco al Padre Yo doy la vida por mis ovejas Tengo además otras ovejas Que no son de este redil Y es necesario que las traiga también a ellas Escucharán mi voz Y habrá un solo rebaño Y un solo pastor El Padre me ama porque doy mi vida Para volverla a tomar Nadie me la quita Yo la doy porque quiero Tengo poder para darla Y tengo también para volverla a tomar Este es el mandato que he recibido de mi Padre Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Boquemos la presencia del Espíritu Santo Pidámosle a Él que nos acompañe en este día Domingo día del Señor Ven Espíritu Santo Llena a nuestros corazones De tu luz De tu sabiduría Para interpretar tu palabra No como palabra humana Sino como palabra de Dios Que ejerza su acción en nosotros los creyentes Amén Sean bienvenidos Queridos hermanitos A la escucha de la palabra de Dios Les habla el Padre Marcos Galvis Compartimos hoy las lecturas Que corresponden para este día Quiero enviar un saludo a todas las personas Quienes Nos siguen a través de las redes sociales Quienes nos escuchan Quienes a diario nos permiten llegar a sus hogares A su familia Un abrazo Un cordial saludo para todos ustedes En el nombre del Señor Para usted que está en su casa descansando Para usted que está en su trabajo Para usted que está haciendo los oficios de su hogar Un abrazo Un saludo desde aquí Desde la distancia Le envío un saludo Hoy quiero compartir La palabra de Dios Que es rica Que nos da una gran enseñanza Hoy El buen pastor Recordamos hoy Al buen pastor A Jesucristo Como buen pastor La lectura está tomada del evangelio de San Juan Capítulo 10 Versículo 11 Donde Jesús empieza hablando Y a darnos una enseñanza de una vez En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos Yo soy el buen pastor Jesús estaba hablando con los fariseos Con las personas que se creían buenas Con las personas que se creían que hacían las cosas bien Con las personas que creían que Que hacían las cosas de la mejor manera Le quiero decir de antemano Que esta humilidad está dedicada a los sacerdotes A los que son pastores A aquellas personas que están puestas En un servicio a los diáconos A los religiosos A las monjas A los misioneros A usted padre y madre de familia Hoy debemos examinarnos Si estamos siendo buenos pastores O malos pastores Jesús dice yo soy el buen pastor El buen pastor significa que no es mal pastor Sino que es bueno y hace las cosas bien A ver El buen pastor da la vida por sus ovejas Primera enseñanza La primera característica del buen pastor Es que es capaz de dar la vida por sus ovejas Empecemos por la familia Padre de familia Madre de familia Eres tú de las personas que se desgastan Para que sus hijos tengan educación Para que sus hijos tengan la comida Para que sus hijos tengan un bienestar Si, estás dando la vida por sus hijos Ese tiempo que le dedica a sus hijos No es perdido Ahora, ¿Quieres ser buen pastor? Sí padre, quiero ser buen pastor ¿Eres de los padres y de la madre de familia Que tienes un tiempo para hablarles de Jesús a tus hijos? Es más, hoy domingo, día del Señor ¿Ya llevaste a tu hijo a la misa? Padre, es muy temprano Bueno, todo el día domingo ¿Usted quiere ser buen pastor? Lleve a tu hijo a la iglesia Llévalo a la santa misa Llévalo a la catequesis Instruye de la palabra de Dios Sea buen pastor Padre de familia, madre de familia ¿Quieres ser buen pastor? Lleva a tus hijos a las cosas de Dios Eso es ser buen pastor Dar la vida por las ovejas Significa, a pesar de que usted esté cansado A pesar de que usted trabajó toda la semana A pesar de que hubo dificultades Está agotado Hoy es domingo, día del Señor Como buen pastor Yo voy a entregar parte de mi vida Para mis hijos Vamos a la misa Llévalo a la misa Si no quiere el pelado Dígale, hijo Lo siento mucho Mientras que usted viva conmigo Y esté bajo mi techo Usted se somete a mis órdenes Padre, pero es que a los niños Hay que preguntarles A ver si les gusta o no les gusta Y si no les gusta Entonces no hay que llevarlo A ver, cuando era niño Cuando era chiquitico Usted le preguntaba a su hijo Si quería sopita Si quería comida Le preguntaba Y si su hijo le decía que no ¿Usted le daba de por la buena O le daba de por la mala? Cuando era pequeño ¿Acaso usted le preguntó Hijo, usted quiere ir a la escuela? ¿Usted quiere ir a estudiar? Y aunque el pelado dijera que no Usted lo llevaba a la escuela Lo llevaba a estudiar El buen pastor es el que da la vida por las ovejas En este caso, el buen padre La buena madre es la que da la vida por sí Pero no solamente la vida por las cosas materiales Porque usted puede ser excelente trabajador Trabajador puede educar También por la vida espiritual Para usted sacerdote que me escucha Para usted religioso, religiosa, misionero El buen pastor es el que da la vida por las ovejas El buen pastor es aquel Que aun estando cansado habla de Dios Que aun estando fatigado habla del Señor Que no pospone, que no cambia las cosas de Dios Por cosas del mundo Es capaz de entregar su vida Por las ovejas Sigue En cambio el asalariado El que no es el pastor Ni el dueño de las ovejas Cuando ve venir el lobo Abandona las ovejas Y huye Existe otro tipo de pastores Dice la palabra de Dios Aquellos que se llaman Asalariados Existen otro tipo de personas Aquellos que Trabajan solamente por el dinero El asalariado No le importan las ovejas Lastimosamente Dentro de nuestra iglesia Tenemos muchas personas asalariadas El Papa Francisco Ha enseñado Y ha sido muy estricto La iglesia No es una aduana La iglesia No es para cobrar La iglesia No es para quitarle A la gente El dinero La iglesia Es para recibir A las personas Sacerdote que me escucha Religioso que me oye Monja Laico Usted que piensa Que dentro de la iglesia Va a obtener beneficios Que está en las cosas de Dios Por asalariado Por un sueldo Está MFP Meando fuera de pote Jesucristo dice Usted debe ser un buen pastor No debe ser un asalariado Lastimosamente Dentro de la iglesia Existen Asalariados Personas que están Solamente Por recibir El dinero Que están solamente Por recibir Comodidades Y eso está mal Usted quiere saber Si es buen pastor De la vida por sus ovejas Entréguese por sus ovejas Trabaja con sus ovejas Entrega tu vida Tu ser Tu alma Por las ovejas Eso es ser un buen pastor Usted quiere ser un mal pastor Hazlo Por el dinero Hazlo por asalariado El buen pastor Da la vida por las ovejas El mal pastor Cuando ve venir el lobo Sale corriendo Y lastimosamente Dentro de la iglesia Hay malos pastores Que cuando ven venir el lobo A un pastor protestante Que se llama lobo En otras palabras Sale corriendo Y no es capaz De educar A las personas En la fe Y no es capaz De instruir A las personas En la doctrina De Cristo Es capaz De dejar Que venga el lobo Y las devore Y las acabe Padre de familia Tu también puedes ser Mal pastor Tu también puedes ser Un asalariado A ver ¿En alguna vez De tu vida Acaso tu hijo No te ha preguntado Papá tengo una duda Tengo un amigo Protestante Que me dijo ¿Por qué ustedes En la iglesia Se confiesan Si la biblia No dice que no se confiese? Eso es un ataque Feroz de un lobo ¿Qué respuesta Le ha dado usted? ¿Se ha quedado callado? ¿No le ha dicho nada? ¿O solamente le ha dicho Ah hijo Ya deje de pensar en eso? Y el pelado Se queda con la mente Pensando en eso Si tu eres buen pastor Padre de familia Eres capaz De dar la vida Por tu hijo Eres capaz De buscarle Una respuesta Y de una vez Le digo Donde está la respuesta En la biblia Si usted no tiene Conocimiento Si usted no sabe Nada de la palabra De Dios Y si usted tiene dudas Tiene preguntas Busque en internet Abra el canal De youtube Y busque en internet Respuesta para los protestantes En el canal de youtube Tu puedes buscar Por ejemplo Al padre Luis Toro Apologista Que enseña La firmeza de la fe Ahí te va a enseñar Como responderle A los lobos feroces Que están atacando A tu familia Pero sabe Que pasa Que a pesar De que el padre Luis Toro Hace un esfuerzo Por subir Todas estas cosas Todas estas enseñanzas En internet A usted le da pereza Y usted prefiere Dejar que el hijo Salga confundido Que salga el pelado Confundido Por lo que le dijo El amigo No se confiese Que usted darle Una buena explicación Pero eso si Si el niño necesita Este ropa Necesita comida Eso si se lo da Eso significa Que usted es un asalariado Usted no es un buen pastor Usted se preocupa De las cosas materiales Pero no de las espirituales Padre de familia Hoy domingo De buen pastor El señor te invita Te exhorta A ser un buen pastor No hacer un asalariado Tú tienes una responsabilidad Nosotros los predicadores Católicos Los sacerdotes Hacemos grandes esfuerzos Con cariño Con amor Porque nos gusta Porque nos nace Para que la palabra de Dios Llegue a ti Y a usted Como buen pastor Le da pena Le da pereza Colocarle el evangelio ¿Qué le cuesta Cuando vas a tu trabajo Vas con tus hijos A la oficina Llevarlo a las espirituales ¿Qué le cuesta Colocarle la palabra de Dios diaria? La estoy predicando Todos los días La estoy enseñando Padre Marcos Galvis Búscalo por YouTube Colócaselo a sus hijos A usted le da pena A usted le da pereza A usted le cuesta Hablarle de Dios Colóquenle la palabra de Dios Sea un buen pastor Recuerde que ese hijo Que usted tiene No solamente necesita Comida como los cochinos Allá en Venezuela Cuando se crían los cochinos ¿Qué hace el dueño? Agarra y compra Cuando encuentra Porque casi no hay En compra el alimento Coloca a los cochinos En una cochinera Y les echa comida Les echa comida Para que engorde Así hay padres de familia Que solamente piensan Que a los hijos Hay que echarle comida Hay que echarle comida Como los cochinos Para que engorde No El buen pastor Es el que se preocupa Por la vida espiritual El buen pastor Es el que se preocupa Por la vida de su hijo Tiene una confusión Vamos a buscar La respuesta Si no Ve donde el sacerdote Donde el párroco Para que él te oriente Dice El lobo Se arroja sobre ellas Y las dispersa Porque un asalariado No le importan las ovejas Y después su hijo dice Ay pues yo ya no voy más A la iglesia Porque me confundí Vino el lobo Un pastor Un protestante Y lo confundió Es culpa tuya Padre de familia Que no le has dado una respuesta Porque solamente se preocupó De lo material El lobo hace fiesta Hace desastre Las dispersa Las aleja Y esto es contigo Sacerdote del Dios Altísimo Que me escucha también Usted que se ha ocupado Solamente de estar en una oficina Usted que se ha ocupado De estar solamente sentado En la comodidad De su hogar De su casa Recuerde que Dios Le va a pedir cuentas Porque tú debes ser un buen pastor No debes ser un asalariado A ti que te llega todo a la casa Y no tienes tiempo Para compartir con tus ovejas Y cuando tus ovejas Le preguntan Padre explícame esto ¿Por qué debemos confesarnos? ¿Por qué los protestantes Dicen que María tuvo masivo? Y usted se queda callado Le dice la respuesta que le da Ay hermanito Ore mucho Ay hijito Este rece mucho Ay no le presta atención Y no le da una respuesta concreta Recuerde que esa oveja El lobo se la arranca de la mano Pero Dios te la cobra a ti Mal pastor Sinvergüenza Que estás por un salario El buen pastor Da la vida por la suerte Y cuando viene el lobo Lo enfrenta Le dicen No señor Las cosas no son así Y de aquí que ustedes han visto Por ejemplo Que hay sacerdotes ahorita Que están enfrentando A los hermanos protestantes Y le están diciendo Un momentico Un momentico Un momentico Dejen de engañar Dejen de mentir Nosotros lo estamos haciendo El padre Luis Toro El padre Marcos Y saben que nos han dicho Que eso es pelear con los protestantes No, 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 no Eso no es pelear Eso es ser buen pastor Dar la vida por las ovejas Llegó el lobo Lo enfrentamos Que se enfrenten al pastor Que se enfrenten al sacerdote Para que ustedes se den cuenta Que han engañado Que han mentido Pero lastimosamente Hay sacerdotes Que le tienen miedo Le huyen a los protestantes ¿Saben por qué? Yo se los digo hoy Porque no leen la Biblia Porque no estudian La palabra de Dios Porque son frescos Porque son tranquilos Y piensan que Dios No le va a pedir cuenta Dice Jesús Yo soy El buen pastor Porque conozco A mis ovejas Sacerdote Que me escucha Escuche Oiga la palabra de Dios El buen pastor Conoce a las ovejas Usted que no se acerca A sus ovejas Usted que no las saluda Usted que no las confiesa Usted que no le da dirección espiritual Usted que no sabe Los problemas de su comunidad Usted que no sabe Los problemas de su hogar De su adyacencia De su parroquia Que se va Que se escapa Que no permanece Escuche El buen pastor Conoce a las ovejas Y ellas me conocen a mí Así como el padre Me conoce a mí Yo conozco al padre Jesús Yo conozco a las ovejas Esto también es para ti Padre de familia Recuerde que estamos hablando Del sacerdote Como buen pastor Y del padre Y la madre de familia Como buen pastor Esto es para ti Padre de familia Que no conoce a tus hijos Que llega del trabajo Y no eres capaz De compartir con ellos Que no eres capaz De predicarle La palabra de Dios Que no eres capaz De sentarte con tus hijos Y de pasar un momentico Con ellos De disfrutar un momentico Con ellos Usted que no es capaz De conocer a tus hijos El buen pastor Conoce a las ovejas Y usted que piensa Que todo en la vida Es hacer dinero Usted que piensa Que todo en la vida Es hacer plata Usted que piensa Que todo en la vida Son las cosas materiales Y no tienes un tiempo Para tus hijos Eres un mal pastor Examinémonos A la luz de la palabra Padre Usted está metiendo Mucho conmigo No, yo a usted No lo conozco Nosotros nos conocemos Por las redes sociales Pero la palabra de Dios Si te conoce Déjate interpelar Por la palabra de Dios Cristo ya te conoce Cristo sabe Que eres mal pastor Que estás haciendo mal padre No le dedica tiempo A tus hijos No le dedica tiempo Para llevarlos a la misa No le lee la palabra de Dios No les responde Las interrogantes de la fe Porque te da pena Porque te da miedo Porque te da pereza Dice Yo doy la vida Por mis ovejas Dice Jesucristo nuevamente Yo doy la vida Por mis ovejas Me llama mucho la atención Dentro de los santos De la iglesia Admiro mucho La vida de Monseñor Romero Del Salvador Como fue capaz De dar la vida Por las ovejas Y un saludo cordial A toda la gente Del Salvador Quienes nos siguen A través de las redes sociales Este hombre Tuvo el valor Tuvo la fortaleza Tuvo la valentía De enfrentar A las personas Que estaban atacando El rebaño ¿Cuál fue la consecuencia? La muerte Ese es el ejemplo El que Cristo nos da Yo doy la vida Por las ovejas Este hombre valiente Se enfrentó a las personas Pero saben que Después de que murió Su sangre se diseminó Por el mundo Y hoy en todo el mundo Se conoce la vida De Monseñor Romero Porque fue un hombre valiente Que dio la vida Por las ovejas Y nosotros Que no somos capaces De dar la vida Por las ovejas Usted padre de familia Que deja que su familia La engañen Que dejan que vengan Pastores Que vengan Que vengan protestantes Y engañen a su familia Él dice Ah, él es libre Para andar donde quiera Si quiere ser católico Que sea católico Que si quiere ser protestante Que sea protestante Él es libre Eso es signo De ser un mal pastor Y si usted padre de familia Lo hace así Eres un mal pastor Y hoy el Señor te reclama A usted sacerdote Que dice Eso es lo mismo Ser católico Ser protestante Es lo mismo Lo importante Alabar a Dios Recuerde que eso es signo De ser un mal pastor Y si de sus labios Alguna vez ha salido Esas palabras Sacerdote del Dios Altísimo Te exhorto a leer El Evangelio de San Juan Capítulo 10 Versículo 11 Donde dice Jesús Yo soy el buen pastor Y yo doy la vida Por mis ovejas Dice Jesús Tengo además Otras ovejas Que no son De este redil Y es necesario Que las traiga También a ellas Escucharán mi voz Y habrá un solo rebaño Y un solo pastor Esto es para ti Querido hermano Protestante Que me oye Esto es para ti Querido hermano De otra religión Hermano esperado Hermano esperado Hermano separado No, hermano esperado Usted que se ha ido A otra religión O que se ha ido O que se ha ido A otra creencia O a otras A una secta Usted que se ha ido A otro lugar Simplemente porque El sacerdote no te atendió Por ser mal pastor Simplemente porque No sintió No sintió nada En la iglesia católica Y usted necesitaba Era sentir Usted que se fue Molesto Herido Porque tuvo un problema Una dificultad Usted que se fue Engañado Por los protestantes Porque te dijeron Cosas falsas Porque te dijeron Engaños Usted que se ha ido A otro redil Hermanito Que me escucha Con mucho cariño Le hablo En el nombre del Señor El Señor está esperando A que vuelvas Escuche las palabras De Jesús Tengo además Otras ovejas Que no son De este redil Y es necesario Que las traiga También a ellas Escucharán mi voz Y habrá un solo rebaño Y un solo pastor Es necesario Que usted regrese Al rebaño De Jesucristo Es necesario Que usted regrese A la iglesia católica En nombre de Jesucristo Te exhorto Te invito Y te llamo Vuelve a la iglesia católica Te han engañado Te han mentido Las sectas protestantes Han sido manejadas Por lobos rapaces Que han destruido Que han engañado Que se han aprovechado De su situación Porque estabas enfermo Porque estabas En una crisis económica Porque estabas En problemas afectivos Porque no estaba Bien psicológicamente Te aprovecharon Te llevaron Te engañaron Y te colocaron En otro redil Hoy Jesús Día de buen pastor Te invita A acercarte a él Te invita A acercarte A su presencia Te invita A unirte A él Tú que Te has alejado Tú que te has apartado Tú que te has ido A otro rebaño Te has ido A otro lugar Hoy el Señor Te invita A acércate El Padre Que usted ha escuchado Hoy le he predicado La palabra de Dios Con mucho respeto Con mucho respeto Estás siempre pendiente Búscalo Te bendiga María Dios te bendiga Saludamos por aquí Mariana Que Dios lo bendiga grandemente Y que lo deje aquí En los estados unidos Necesitamos sacerdotes como usted Saludos desde la vegas nevada Nos escribe María aguilar María aguilar Dios te bendiga Estamos aquí En los estados unidos Nos encontramos aquí En los ángeles Predicando estos días La palabra de Dios Tengo una parroquia Si no me quedara con mucho gusto Una parroquia que me está esperando Con los brazos abiertos Pero las enseñanzas Van a llegar todos los días Dios mediante A través de las redes sociales A pesar de que estoy en Venezuela Trabajo en Venezuela Vivo en Venezuela Y ahora estoy aquí En los estados unidos Por unos días A pesar de eso La palabra de Dios Va a seguir llegando María No se preocupe Que la palabra de Dios Seguirá llegando Dios mediante Un saludo para Para todas las personas Quienes nos están escribiendo Quienes a diario Te invito a dejar su comentario Bendiciones Padre Saludos desde Los Ángeles California Félix Argueta Bueno Félix Si ustedes no Yo estoy aquí en Los Ángeles En California Estoy en la parroquia Estoy compartiendo Las enseñanzas Con estas comunidades Con mucho cariño Con mucho amor Te invito pues A participar de la Santa Misa Este El día de hoy Estaré aquí En la iglesia Estoy buscando el nombre Que no me acuerdo Como que llama La iglesia se llama Santa Catalina Este De Siena Está ubicada En el 118 En el 18-115 Sherman Way Reseda California 91-335 Esa es la parroquia Santa Catalina de Siena Hoy tendré confesiones A las Este 5 de la tarde A las 4 de la tarde De 4 a 5 De 4 a 5 Y de 7 a 8 de la noche Y el día martes Y el día martes También estaré Compartiendo la Santa Misa A las 6 y media de la tarde Entonces si puede asistir Le esperamos con mucho cariño Estamos aquí en California Acompañándole este día A crecer en la fe A leer la palabra A compartir la palabra de Dios Bueno, un saludo para todos ustedes Quienes nos siguen A través de las redes sociales Un abrazo He conocido aquí en los Estados Unidos Muchos seguidores A quienes les envío Un abrazo Un beso Y un mordisco en el pespezo Dios les bendiga Dios les acompaña Hola Sé que te gusta Oír la palabra de Dios Por eso Te invito a suscribirte En nuestro canal de YouTube Padre Marcos Galvis No se le olvide darle a la campanita Donde vas a recibir Videos Enseñanza De temas de la palabra de Dios También vas a recibir El Evangelio del Día Luego Puede darle me gusta A nuestra página En Facebook Padre Marcos Galvis Y también nos puede seguir En Twitter Padre Marcos Galvis Estos enlaces Los encontrarás En la descripción del video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!